Ahorita les voy a explicar por qué le dije a la Yoha que esa es la ganancia. Ella tiene su ventecita de ropa y estaba pidiendo ropa para vender. Y esa es de la ropa que ha pedido. Solo lo dio y dijo, este es mío, es Sergio. Le va a ir bien en la venta. ¿Qué pasa con la chicha? Ya no es para usar por motivos de estrellas. Entonces, ¿qué tengo que conseguir? ¿Estaba una crema ahí abajo? ¿La que le mandí no va a pasar? Sí, era delicado, ¿eh? No, no se puede. Hasta hoy después me he estado poniendo. No, ya que ella casi tiene que ser ponida. Pero sí, póngasela. Siempre dicen, dicen que la faja dice que sí ayuda. Pero no tiene que apretarle mucho, porque... Pero usted modena, parece. Sí, polícra y ahí te apretan aquí y no le apretan así. Porque no se va a poner esa faja, se la apretan así. Yo me apuse que... Yo me ponía así, porque como a mí me hizo necesario, pero yo ponía uno que era así como licra y aquí era un boletín así como lácteo. Ah, hasta acá era la que llaman eso. Pero la de ahí que la Yoha compró una faja que... Ajá, de las otras. Entonces, esas son como para hacer ejercicio. Y socan demasiado. La Ángela me compró una y yo no la aguanté. Cuando lo tienen así natural, sí... Sí, porque a mí me escriba la Yéssica. La Yéssica en mí debe hacer leche a que sea mamá. Pero ella sí... Y como allá en el hospital no... Ya ahora que ya, digamos, cuando ya le empiece a sanar, o ya, ya la tiene que necesitar. No, eso por... Aunque de afuera esté tapadita de adentro cuesta. Ya se considera, se la puede poner. Sí le va a ayudar. Yo también a veces tres meses que va a pasar el 10 para el hospital. Oiga. Sácalo. Ya no le sale nada. Le está dando aire a alguien. Es que sí. No, no le sale. Las estrías dicen que, obviamente, si... Todo siempre lo da. ¿Ah? No, siempre lo da. A algunas mujeres sí les queda. A mí nada. A mí nada. Pero se le... Pero no a todas. Y cuando les quedan, a veces, se les quiere. Miren. Allá, allá, ver. Allá adentro está chineando el niño. ¿Qué le pone para acá? Porque a mí me salieron de dos. Me salieron de unas claritas y de unas oscuras. Aquí abajo me salieron. De las oscuras y de aquí. Y para arriba me salieron. Porque está por aquí y me llevan, ¿no? Ya es por aquí. Quiero ver. Levantate el vestido o bajatelo. Ahí veo como querés. No, pero... Qué bonito que yo hago. Pero, ¿cómo han tenido ya hoy? ¿Cómo han tenido la faceta de madre? Aparte de complicada o así? Bonito. Es una experiencia bastante bonita. Porque, a pesar de que a veces ellos están... Por ejemplo, el niño, a veces no duerme en la noche. A través de que se pone a reír, se pone a reír. Ahí se le olvida uno todo. Cualquier pena. Esas ganas se quedan afuera, ya. Cuando él se pone a reír o empiezan, que ya empieza a querer a decir algo. Es bien bonito. Y aparte que yo leo uno su show. Ahí a veces cuando me callan, me pongo a cantar. A veces me queda bien. Ay, pobrecito. Asustado está. Asustado está. Asustado lo tiene. Asustado está el niño. Es como un abuelo. Así me dijo un poco a mi tía que quizás está asustado. Sí, y es del gusto. Ya no le cante. Sí. Y más ahorita que le traemos, pues sí. Y solo a la de acá. Pero... Al cielo le quito. Me encanta. Mejor. Pero mira, yo pasé a Iva que le estaba dando la facha y todo. Y... No le quedo. Y es del gusto. Ajá. Porque no conocemos esa parte de edad muy fuerte. No, es que la vida así... No la vas a conocer mientras trabaja. No. La vida así le va a dar 3 a 100 hermanos. Y él se... O sea... Por ejemplo, usted en su vida ahí está bien plena. Hay zapatos todos los días. Pero espérense. Cuando le pasa una cual ya no. No. No, eso se... O sea, eso creo que... Es un giro, ¿no? Sí, porque no los puede saber. Digamos, por ejemplo... Ajá. Porque... A veces estoy bañándome. Estoy llorando. Ajá. Te tenés que dar una bañada de 2 minutos. Haciendo comida y dicen, yo agarrándonos. Ajá. Y si no, estoy riendo huevos y... Sí. Sí. Ahí tiene que salto. Y hay niños que son más calmados, ¿no? Sí. Por ejemplo, Rodriguito. No, oye, que es puro caro. Pero va a checheche. Cuando estaba chernito. Si era como que miraba así. No había nadie, va. Si la chata estaba cocinando. Ahí la niña en un coche así. En un coladito de algo así. Ay, Dios. Todo lo viendo así de ahí. No. Yo me lloraba cuando... Cuando pegaba y quería comer. Mateo solo cuando está dormido. Ah, pero los niños también. Los niños son mañitos. Aunque no lo crean desde ahí. Si usted lo tiene que solo en la hamaca lo acostumbro a dormir. Ya la robó. Solo ahí lo va a querer dormir. Solo abrazo, ¿ah? Si lo acostumbra a que juegue en la hamaca lo voy a dormir. Ah, no creo que lo ha acostumbrado así, ¿verdad? Que en la noche la... La Ángela, yo me fijo que siempre... Ella en ese año siempre lo va a dormir a la madre. Y el llorar, el llorar de ellos no es malo. Es decir, que usted lo vea llorar no está sufriendo. Él está desarrollando. Fuerza de campones. Ya va, ya está. Ya va, ya está. Y a veces, a veces, a veces lloran. Ya, ya. Porque el niño siempre le da a la casa de el cólico. Ya no hay que hacer como yo. La diferencia cuando es... Bueno, quítale el gorro si no hay frío. Sí. Y le hace así. Lloran diferente. Y a veces se le echa de verdad a la casa de el capucho. Ah, ¿qué es? Hacen de rincha también. Él viene, ¿no? Porque está ahí y empieza a llorar. Yo no lo voy a agarrarlo bien. Empieza a llorar. Empieza a gritar más duro. Y le va aumentando el volumen hasta que yo llegue a jugar. Pero no, usted salió. No, 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 no. Me acuerdo la perrincha que lo hacía. No, pero, pero sí, este, la vida de padre cambia totalmente. Sí. Radical. Es que nadie no piensa en uno. Y uno, y uno... Porque yo a veces me pongo a pensar, este, ¿cómo sería de madre yo? Ah, no. 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 Pero, este, uno, como dicen, no nace aprendido y, este... Cada día aprende. Y si no, lo voy a poder cambiar. Y si no, lo voy a poder bañar. Y si no, lo voy a poder bañar. Y si lo lastimo. O sea, yo me puedo aprender muchas cosas, papá, pero... Y si por ver el teléfono se me queda en la pila, ¿eh? ¿Sí cubre? ¡Ay, Dios! Ahí me gusta el álbum y todo usted. Sí. No. No, pues la fleita yo sí le voy a contar. No. Esta niña estaba allá, la sopa allá con el montón de mosca. Allá está con todo de mosca. Así pasa. No dejes volados ni para comer. Pero qué brujo. Así le va a tocar. Ella va a estar bañando el niño y le va a poner el teléfono. Ya me consejo de madre, por si acaso. Es que eso nunca te va a dar. Es que eso nadie está preparado para ser padre nunca. No. Es para que nunca te puedes preparar. Sí, nunca. Y por más cosas que te digan... Bueno, porque yo me fijo, fíjate, que a veces dicen, ya vos cuando seas madre tienes que hacer esto, 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 loco. Pero a la hora que vos ya estás experimentando eso, o sea, solo vos vas a saber cómo vas a llevar las cosas. Ahí sabes qué hacer. Sí, ajá, por eso. Pero hay cosas que cada quien las hace. Hasta la hora que se van a hacer, sabe uno que las va a hacer así. Y hay mujeres que se hacen los muertos para que las velen. Porque si atienden tanto al niño, pues no hacen nada, las velen. Hasta van a cuidar al niño porque lloran. Mira, hay mujeres que deje el embarazo. Hay mujeres que deje el embarazo. No, que empiecen a pintar el pobre bichino. Oiga, ¿qué? Lo que estoy voy a decir es que sí pesa. Pero mire, porque ahora quita el gorro mejor, mucho calor, siento yo. Y hasta yo siento que me ahogue. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero ahorita chiche quiere. Chiche quiere. Ah, ¿por qué no me lo prestan a ti? No, 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 no. Solo los brazos de madre. Chiche, toma, apriete, güey. Así, prendemelo. Porque están en estado fetal, según. Cuéll, cuéll, cuéll. Pensás que lo estamos engañando, lo siento, hijo. Sí, claro, ellos así se quedan. Y cuando ve el video... Ay Dios, es cuando estés grande. Cuando ve el video, ella está manada de huevones. Y nosotros, yo la hija saludo. A mi papá va a decir. Y esa era mi tata. Y ese arruinadito. Y esa era mi tata, que en paz descalzo. Qué ingrato. Le voy a valorar a mi papá. Y no lo han llevado a San Antonio. No, nos ha ido a conocer. Pero ellos no lo han visto todavía. Sí, envíenme en directo. Mi papi. Tu mamá también. Sí, la Mari y la mamá venían una vez a pie para arriba. Pero ya pronto lo vamos a llevar de un solo. ¿De una? Aquí ya no volverá a poner un pie, mamá. Aquí no ha puesto ni uno que va a llevar. Los dos para traer, porque no va a poder llevar. Bueno, y en el otro video hoy, sí. Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Y aprovechen ahorita, porque está a punto de regresar. ¿Quieren que regresamos con otro video?